Aquí la tienen señores, vuelve, hoy será la primera pizarra de la cuarta temporada y hoy vamos a hablar de la audiencia, vale, sé que ustedes me conocen, pero yo también sé cosas de ustedes, vale, nosotros los tenemos controlados, hay mucha gente que me dice, Manu, tú eres el que sale por la tele, sinceramente, salgo más por el centro, todo esto en fin. Cinco minutos. Cinco minutos. Doce y veinte ya está la Cenicienta vestida de harapos, de harapos ya acostada, vale, no pijama de esponja, nada, ella ya harapos, doce y veinte ya es puerca, vale. Y nosotros en Riguroso Directo y hoy vamos a hablar ustedes y yo, pero mirándonos al ojo. Ustedes creen que me conocen, pero los que estamos de este lado del cristal también conocemos a ustedes, los conocemos, pero más de lo que creen, más de lo que esperan. Hoy vamos a hablar de la audiencia, vale, vamos a hablar de la audiencia, ¿por qué? Porque hemos dado un paso en nuestra relación. Nosotros antes quedábamos una vez en semana y ahora nos estamos viendo ya tres noches seguidas, vale, ya, ya no es folla amigo, ni somos novios, ¿vale? Estamos en el punto de que ahora mismo si tu madre te pregunta tú con hermano ese qué, tú le contestas enfadada, un amigo más, vale, pero ese es un amigo más que está diciendo, ven cuando me llevo un razonazo, ¿me entiendes, no? Señores, es importante que hablemos esto, ¿eh? Porque de la audiencia se saben cosas, sabemos quién está ahí, no te creas tú que esto es baladín, no. No, yo muchas veces, broma que hago es porque sabemos los que está ahí detrás de las cámaras, por ejemplo, que yo hago una broma que tiene que ver con las personas mayores, es porque sé que en ese momento nos están viendo más personas mayores, que yo hago una broma con Justin Bieber, es porque yo sé, por ejemplo, que en ese momento hay más niñas de 15 años chateadoras en ese momento viéndonos detrás de la casa, que yo ahora mismo hago una broma de los jeres, es que yo sé que Pepe Griñán ha salido hoy a cenar y no está viendo la tele, ¿vale o no? Sabemos las cosas. Hay muchas formas de que os conozcamos, una de ellas es el EGM, el Estudio General de Medios y esto a través de encuestas que se van haciendo por la calle, ¿vale? Conocemos principalmente el consumo de cine, prensa, radio, televisión e internet, ¿vale? E internet, ¿vale? Lo repito, hacen unas encuestas, no es encuestas, es cine, prensa, radio, televisión e internet, no es encuestas, es sondeo, ¿vale? Sondeo, ¿qué pasa? Ahora mismo yo sé que con este chiste, por ejemplo, hemos perdido a 100.000 personas desde detrás de la cámara, esto se sabe, pero tenemos armas para contrarrestarlo. Chiste malo, sondeo, la gente se queda así, se mira uno a otro, que le pasa el malo, estará medicado, bola del oeste grande, pero ahora mismo mete tú algo de guarreo y compensa. Por ejemplo, yo hago ahora mismo un chiste de la concejala de Gévenes y tú te ríes, ¿y qué tiene esto que ver, coño? Porque eso también, sondeo, ¿eh? ¿Has visto? La gente es pa' acá otra vez. Señores, dicen que con la risa se mueven no sé cuántos millones de músculos, pero el primero que tira es el que tira, ¿vale o no? Una cosa de guarreo y jajaja, qué ratito estamos echando más bueno, ¿eh? Otra manera de conoceros no es solamente con el EGM, con estos sondeos, que se hacen tres sondeos al año, que se le llaman tres oleadas, las tres oleadas del EGM, ¿vale? Con estas oleadas, pues muchos programas y muchos presentadores, hay quien le coge la oleada de espalda, le pega en el coco, ¡fum! Y se traga un montón de arena mojada, ¿vale? Y hay gente que ve la oleada venir, ¡fum! Se monta en lo harto y va surfeando, que yo siempre lo he pensado. Mira que soy capellita, pero digo, hay que ver, si liga a un surfero que está un ratito en lo harto de la tabla y liga, ¿qué no ligará a Jesucristo que se pasea por lo harto como quiere? ¡Qué no ligará! Señores, otra manera, otra manera, es lo que han escuchado muchas veces, que es los audímetros, ¿vale? Los audímetros, los audímetros son un aparatito, ¿vale? Que miden la audiencia y dirán, Manu, tendré yo uno en mi casa, eso lo tienen todas las televisiones, ¡no! Los audímetros no son como los cuernos, ¿vale? No, los audímetros, si tú lo tienes, lo sabes, ¿vale? No, esto no hay manera, o sea, esto viene un señor, te pone tu audímetro, tú sabes que lo tienes, tienes que firmar un papel, ¿eh? Y además, pues, no te pagan con dinero, pero sí con regalitos, y este audímetro, ¿vale? Es lo que hace que sepamos qué está viendo la gente, es una cosa de estadística. ¿Quién hace esto? Pues esto lo lleva una empresa, que antes se llamaba Sofres, ¿vale? Y que ahora se llama Cantar Media, Cantar Media. Manu, ¿qué es Cantar Media? No lo sé, sinceramente, no sé lo que es Cantar Media, pues supongo que es lo que hace a lo mejor Marichalá, ¿vale? Que de aquí para acá no canta, de aquí para acá, sí, ¿vale? Tú ves... No lo sé. No lo sé. Don Jaime, una prueba, yo no sé, yo me supongo que este hombre será una cosa como... Porque yo antes era rey, lleno de reyes, ¿sabes? Porque él de aquí para acá puede ser ranchero o lo que él quiera. De aquí para acá es rapero, se lo pide el cuerpo, ¿vale? Es rapero porque se lo pide el cuerpo. Señores, 4.000. La audiencia de esta manera se empieza a medir en 1989, ¿vale? En esta época solamente estaba la primera y la segunda, ¿vale? En esa primera medición se consiguió medir que la primera la estaba viendo el 80% de la gente y el 20% la segunda, ¿eh? Que tú dices, claro, si lo llegan a hacer cuando nada más estaba la primera, hubiera dado el 100% de gente, estaba viendo la primera. Pero es que estoy seguro que si llegan a sacar, antes que nada, la segunda y prueban cuando nada más está la segunda, hacen la medición y sale también el 20%. El otro 80% a lo mejor tiene la tele de la huerta viendo Aguilla, viendo Aguilla, ¿vale? Estoy para ti. Ojo, 4.565 audímetros hay en toda España, ¿vale? 540 en Andalucía. Para casi 9 millones de personas nos representan 540 audímetros. Que digo yo, hay que ver lo que son las casualidades. Ponte tú, por moda del demonio, que nos está viendo a alguien de los que tienen audímetros ahora mismo. Que no suele ser caso, ¿vale? Pero ponte tú que nos están viendo. Y digo yo, fíjate tú muchas veces lo que es el destino y el número. Tengo yo en mi casa 540 jamones. Pero de esos jamones, bueno, bueno, bueno. Ese jamón bueno que el sabor, si tú, el sabor se te agarra aquí, ¿no? Por nada más dolerlo. Mira, te imaginas tú el olor jamón así como bajando por las paredes. Y la pitutaria amarilla pero arañando. Que a mí me cogen muchísimos sitios. Así que si se ponen en contacto con nosotros, se le enviará el jamón. Y ya usted ponga después el programa que le dé la gana, ¿vale? Pero es por hacerme el favor y ir quitando jamones de mi casa. Señores, mira, ¿eh? Ojo con lo de las audiencias porque esto quiero que lo tengan claro. ¿Qué pasa? Porque mira, mucha gente dice que ve una cosa pero yo no me lo creo. ¿Eh? No, los documentales de lado, los documentales de lado. Entonces, ¿por qué sale después un Telecinco, por ejemplo, o una Antena 3 y ganan todos los días cuando uno es uno al otro ese Telecinco? Y yo, chiquillo, vamos a ver, ¿qué pelea es esa? ¿Por qué si a todo el mundo le gustan los documentales sale que el Sárvame ese lo ve a todo el mundo? Y yo les digo, ya está, esto que lo de los audímetros se han puesto de acuerdo en plan cuco y ponen en la tele grande, ponen el Sárvame, como para que digan, vaya a ser que quiten el programa y que esa gente no lo vayamos a encontrar en la calle. No, 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 vamos a tenerlo ahí recogido. Vamos a tenerlo recogido. Claro. Que los de la tele nos da igual, los de la tele nos da igual, en un momento dado lo que queremos es que nos vea la gente, pero en un momento dado da igual a ser un hombre, mujer y viceversa que documentales de la voz. Y tú dices, ¿qué diferencia hay? Bueno, que es verdad que los de hombre, mujer y viceversa salen más baratos que los monos, pero por lo demás, además, si fuera por nosotros, nosotros, sinceramente, si nos preguntáis, preferimos hombre, mujer y viceversa que los documentales. Porque después para la factura, ahora a la hora de pagarle, a los de hombre, mujer y viceversa, tú los puedes engañar. Porque hay estudios científicos que demuestran que los monos saben sumar. De los de hombre, mujer y viceversa no se ha hecho todavía ninguno. Se ha hecho todavía ninguno. Cuando te ponen, cuando te ponen el audímetro, ¿vale? Te dan un mando en casa, te dan un mando, ¿vale? Que tiene un botón por miembro, ¿vale? Yo tuviera un mando, sería un botón grande, ¿vale? Un botón por miembro de la familia, ¿vale? Hasta un número de siete familiares, hasta un número de siete familiares, ¿vale? Hasta un número de siete familiares. Y digo, coño, que ponen los audímetros en casa de los Ruín Mateo. ¿Dónde va con tanta gente? Que no me extraña a mí que la voz, esa no la presente una abeja, ¿vale o no? ¿Por qué tanta gente? Y quince acompañantes, quince visitantes que puedan ir a casa, ¿vale? Quince visitantes son los que pueden ver la tele y que se sepa qué están viendo en la tele, ¿vale? Ellos van marcando según la edad, según el perfil, ¿vale? Van marcando en el mando y hasta quince visitantes y siete familiares que se sabe quién son y quién no son. Quiero que tengan cuidado porque esto del audímetro se ha inventado hace relativamente poco. Se han hecho antes otras investigaciones. Esto se empezó, por ejemplo, a hacer en la radio, ¿vale? Se empezó a hacer en la radio, ¿vale? Y a la radio se le ponía un papel, un papel que conforme ibas moviendo, ibas moviendo aquí, ¿vale? Por ejemplo, quiero que se vea, ¿vale? Conforme ibas moviendo aquí, pues se iba señalando en el papel y sabíamos quién estaba escuchando la radio. Después, por ejemplo, en Francia, en Francia inventaron incluso un sistema fotoeléctrico, ¿vale? Que hacía que reconocieran los ojos, para decir cuánta gente hay delante de la tele. Entonces, reconocían como los ojos, pero claro, tú miras, Fernando Trueba, viendo una película, y tú, ahí, o son dos tuertos, o ¿quién hay ahí, cojones? Mira los dos para el mismo lado, a ver si me explico. Incluso los de Francia lo tenían claro. Tú, por ejemplo, decías, no, a mí me gusta más, estoy viendo los documentales de la DOC, es lo que a mí me gusta, y te lo decía, la tele de Francia. Decía, mírame los ojos, dímelo que yo me lo crea, ¿vale? Hubo incluso un sistema antes, que era un cojín, ¿vale? Un cojín, que medía quién se sentaba, quién se sentaba delante de la tele. Este sistema no era fiable, en absoluto, porque claro, este es un sistema también extranjero, nunca se llegó a implantar en España. El cojín, que claro, tú dices tú, ¿cómo sabes tú quién se ha puesto? Si es la hija, si es la madre, entonces, tú, a lo mejor si le llegan a dar una huerta, ponen unos sensores como de peso, pesa poco. La niña, pesa un poquito más, la madre, está como un papado, la abuela, ¿sabes? Pues claro, va tú sabiendo, más o menos. En el hogar, en el hogar, ¿vale? Hay uno por hogar, hay uno por hogar, pero el hogar que eligen tiene un aparatito por tele, ¿vale? Tiene un aparatito por tele. Quiero que esto lo tengan claro, ¿vale? Un aparatito por tele, porque ahora voy a explicar algunos de los vocabularios que utilizamos en la tele. Por ejemplo, lo del chare, ¿vale? Rosario, si no hay confianza, ¿vale? El chare es el 100% de la gente que está viendo la tele, ¿vale? El 100% de la gente que está viendo la tele. Por ejemplo, tú entras a una discoteca, ¿vale? Y están todas las personas, hombres y mujeres, que sería la población, por ejemplo, de Andalucía. Pero a mí me interesa el chare. El chare son las mujeres, ¿vale? Que son los que ya están viendo la tele, ¿vale o no? Entonces, el 100% del chare. Para que lo entiendan el ejemplo. Por ejemplo, si yo me acostara con todas las mujeres de una discoteca, me estaría acostando con el 100% del chare. Es más, si yo me acostara con el 100% de mujeres de una discoteca, a mí lo de la audiencia, esto me sube a los cojones, te lo digo de verdad. Es que no quiero saber nada. No quiero saber nada. El rating, después vemos el rating, ¿vale? ¿Qué es el rating? El rating es la gente en miles, en miles, que está viendo la tele, ¿vale? La gente en miles o en cientos, pero un número concreto, en número, ¿vale? Por ejemplo, que tú ese día de todo el chare, pues a lo mejor te has conseguido acostar con una mujer. Pues tú tienes una mujer del rating que te consiguió acostar, por ejemplo, con cuatro mujeres. Pues eso es un buen rating, eso es un rating del carajo. Bueno, eso es un rating extraordinario. Aunque dime tú a mí, ¿para qué quieres tú acostarte con dos mujeres en mala vez? Que todos los hombres decimos que nos gustan mucho los tríos. Que eso es salir criticado. Tú, es con una y cuesta trabajo, con dos, a los diez segundos, está tú allí revoleado en la cama. Me imagino yo esas dos mujeres allí insatisfechas, mirándose una a la otra, como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Está agobiado, no? Él no está acostumbrado a esto. Yo lo veo en la discoteca, llámale Chara, llámale Rating, pero él no está acostumbrado a esto. Pero, señores, en la tele, ¿vale? Hay muchos términos, como por ejemplo, habrán estado acostumbrados a escuchar lo del prime time. ¿Qué es el prime time? Pues el prime time es el horario de máxima audiencia, ¿vale? Pues, por ejemplo, nueve y media, ¿vale? Hasta las once y media, por ejemplo, ¿vale? Este es el horario de máxima audiencia. Los canales latinos, por ejemplo, aquí en España, ¿vale? Vamos a poner media horita más. Esto es siempre igual, ¿no? Tú, con las mujeres de las discotecas, con un chavalito, pues lo que sea. No, el latino, papito, pum, treinta minutos más, tú se lo sumas, ¿vale? Diez, a las diez hasta las doce, más o menos ahora mismo estamos en pleno prime time. ¿Cuál es el prime time? El prime time es el momento ese que tú estás arriba en la discoteca. Están todas pendientes tuyas, por lo que sea, porque estás vomitando lo harto, por lo que sea, ¿vale? Pero están pendientes tuyas. Después está, por ejemplo, el late night. El late night ya va a partir de las doce, que nos está tocando muchas veces ahora, ¿vale? El late night no es otra que la franja que va después del prime time, ¿vale? En el late night suelen ser ya contenidos interesantes, contenidos intelectuales. Yo, por ejemplo, soy muy de late night. Yo, por ejemplo, muchas veces estoy en la discoteca y están las mujeres, ¿no? En el momento del prime time, vengan a mano, cuéntate conmigo, cuéntate conmigo. Y yo muchas veces te lo digo, digo, que no, doña, que yo soy de late night. ¡Irte ustedes, hijo, ya no, irte ustedes! ¿Vale? Señores, cuidado, ¿eh? Hay muchos más términos, como por ejemplo el flipping. El flipping. ¿Qué es el flipping? El flipping es cuando tú haces un zapping. O sea, no llega a ser un zapping, ahora te cuento, porque el zapping es que tú quieres evitar algo en un programa y vas cambiando. Pero el flipping es eso que hacemos todo el mundo, de empezar por el uno y llegar al último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, que todo el mundo dice. Cuando llega al final dice, ya ha acabado, ¿y qué hacemos todo el mundo? Ahora otra vez para atrás, treinta y nueve, treinta y ocho, treinta y siete. ¡Pum y pum! ¿Qué es el flipping en una discoteca? Pues el flipping en una discoteca es cuando tú pegas la putihuerta, ¿vale? Cuando tú estás con los colegas, por ahí dices, voy a echar una visual rápida. ¡Uh, por aquí, por aquí, uh! Y te vas sin fijarte en ninguna, pero fijándote en todo, ¿me entiendes, no? Después está el grazing. El grazing es ver dos programas a la vez. Dos programas a la vez. O sea, tienes un programa, tienes un programa que es el que le estás prestando atención, ¿vale? Es el que le estás prestando atención, pero en la publicidad de ese, por ejemplo, te pones a ver otro cachito. Y cuando éste sepa publicidad, vuelve al que te está interesando más. Eso es cuando tú estás pico y pala con una chavala, y pico y pala, y pico y pala, y pico y pala. Pero la chavala va a mear y tú no te vas a quedar tonto. Le entra la miga del tirón. Le entra la miga. También hablamos en televisión del minuto de oro. Es el momento que más gente te ha visto, que has tenido más chare, o que has tenido más rating, ¿vale? El minuto de oro. Eso es como cuando tú ya has conseguido ligar con una chavalita y te la llevas a la cama, ¿vale? Y es de oro, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que exagerar. ¿Cómo ha estado Manu? Ni quiero saberlo. De oro, también. Y también es un minuto, ¿por qué? ¿Por qué es un minuto? ¿Y por qué es un minuto? Porque también hay que exagerar, ¿vale? Y si hay que redondear, que sea por arriba, ¿vale? ¿Dónde va con tanto tiempo? Hay mujeres que les gusta estar ahí por lo menos dos o tres minutos aquí que venimos a hacer la moja, prepararnos para las Olimpiadas. Venga lo que sea, hombre. Estoy, estoy, y tengo que decirlo ya para terminar, os voy a poner simplemente unos hitos. Hay más palabrería e iremos conociéndola, pero para que vean, por ejemplo, que lo más visto en la historia, por ejemplo, de Canal Sur, ¿vale? Lo más visto en la historia de la tele, ¿vale? Lo más visto en la historia de la tele es la salida de los mineros chilenos. La salida de los mineros chilenos. Es lo más visto ahora mismo en la historia de la tele, ¿vale? Que, ¿te acuerdas, no? En Chile, que salían mineros por un tubo. ¡Uh, venga, venga, venga! Venga, salí mineros. Salía un montón. Estaban los niños allí en Chile. ¿Tú qué quieres hacer, de mayor? Yo, minero, que tiene mucha salida. Y iban los chavales. Sin problema, no. ¿Has salido mineros chilenos? Gracias. Aquí en España, esto es en el mundo, ¿vale? En España lo más visto fueron el España-Portugal, ¿vale? El último, las semifinales del España-Portugal, ¿vale? Que menos más que gana España. Más que te gana Portugal y deciden conquistarnos luego y alicatarlo todo a media altura. Eso no hubiera sido, hubiera sido una cosa desagradable. Te digo a tu madre, la ves un día con bigote, ¿más que ha pasado? Han ganado ellos, cariño, ¿sabes? Es España-Portugal. Y en Canal Sur, que dices tú, ¿qué cosa más paradójica que está pasando aquí? Pues en Canal Sur, por ejemplo, el minuto más visto ahora mismo de la historia de Canal Sur es un Real Madrid-Valle. ¿Está pasando aquí, tío? No, aquí muere Andalucía, me encanta a mí. Y lo más visto es un Real Madrid-Valle. Si por lo menos hubiera sido un Real Madrid-Zan Ocedervalle, provincia de Cádiz, ¿vale? O por lo menos estamos en Andalucía, vamos a hablar bien. Un Real Madrid-Aspirina, Real Madrid-Valle. ¿Se entiende la gente? Pero de verdad, y por favor, os lo pido, ¿eh? Si es usted, o amigo, o querido telespectador, o atractiva telespectadora, si tiene el aparatito en casa, ¿qué trabajo le cuesta? Que a lo mejor está usted poniendo un programa de gente que usted no se va a cruzar nunca por ahí. Y a lo mejor a mí me está haciendo feliz y yo te veo un día y nada más nos crucemos las miradas, nos vamos a conocer y si nos tenemos que comer la boca, nos la comemos, ¿vale? Y si tenemos que fundirnos en uno, nos fundimos. Pero por favor, ya que tenemos 540 aparatitos aquí, ¿qué trabajo os cuesta darnos trabajo aquí a esta familia andaluza, en vez de hacer de trabajar nada más a los extranjeros, que luego tenemos la fama que tenemos? Así que de verdad, y permitírmelo, que no me entere yo, que tocáis el aparatito teniendo yo 540 jamones en mi casa, por favor. ¡Gracias!